Hace poco supimos, gracias a una amable escucha, que había muerto Orión. Y a raíz de esa noticia, muchos hemos revivido los trágicos eventos que tuvieron lugar a mediados de diciembre de 1999 en el litoral. En aquellos saciagos días de lluvias intensas e incontenibles deslaves que sembraron muerte y destrucción en el estado Vargas, hubo actos heroicos, así como inmencionables vasesas. Durante el caos reinante, por turbiones de lodo, piedras y aguas pantanosas, se destacó la insólita conducta rescatista de aquel perro llamado Orión. Un Rottweiler, cuya presencia y actitud en aquellos lamentables sucesos, contribuyó a salvar vidas y se convirtió en un símbolo de esperanza. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Algunos ya quizás ni lo recuerden, pero sucedió aquella mañana del 16 de diciembre de 1999, cuando los propietarios de Orión, residenciados en la zona del desastre, fueron rescatados del techo de su casa por un helicóptero. Se ignora por qué no se llevaron al perro consigo. Así que Orión quedaría solo en el lugar de la tragedia. Ocurrió, sin embargo, que dos días más tarde, el dueño del animal, piloto de profesión, enterado de que un vecino había visto a Orión aún con vida, e incluso ayudaba en los rescates de personas, decidió regresar en el helicóptero de un amigo hasta el lugar donde había estado su casa. Allí, en efecto, permanecía aún el fiel animal cuidándola. Y fue por personas del sector como supo de la primera e insólita acción humanitaria de Orión. Rescatar a una niña de solo ocho años, quien a duras penas permanecía aferrada a un tronco que flotaba en el torrente. Ante la sorpresa de muchos testigos, el Rottweiler de inmediato se lanzó al agua para sujetar entre sus fauces un brazo de la menor. Algunos pensaron que la estaba atacando, dada la mala fama que tiene esa raza canina. Pero no era así, y más bien procuraba salvarla, ya que pudo arrastrarla hacia la orilla. Posteriormente se dijo que el perro se había interpuesto entre otra niña de catorce años, igualmente arrastrada por la corriente. Ello ocurrió cuando presa del pánico, la menor había intentado cruzarla. Viendo aquello, los vecinos comprendieron que Orión podría ser de gran utilidad ayudándolos a cruzar las aguas embravecidas, abrazados a su cuello, y valiéndose además de una cuerda. Luego de cada rescate y según testimonios, Orión regresaba a la orilla opuesta para cruzar de nuevo el turbión con otra persona a cuestas. De esta forma, y siempre de acuerdo a lo declarado por testigos presenciales, presuntamente ayudaría a unos 35 damnificados entre hombres, mujeres y niños. Como si lo anterior fuese poco, y en verdad cuesta creerlo, el noble animal se ocuparía de guiar a personas solas o en estado de shock hasta el sitio donde aguardaban otros damnificados. Algunos detalles quizás hayan sido exagerados, pero lo de que no cabe duda es de que Orión se transformaría de inmediato y durante aquellos días de tragedia en símbolo de aliento y coraje no sólo entre los afectados por el deslave, sino para quienes perdimos amigos y colegas en esa catástrofe. Por cierto, que ese nombre, Orión, es también el de una hermosa constelación que a muchos quizás les recuerde la nobleza de un animal que en horas de angustia ayudó a salvar vidas. Nuestro Insólito Universo E-mail insólitouniverso arroba unionradio punto com punto ve Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres